¿Qué importancia tiene en la historia de las naciones las cárceles? Por lo general suelen tener una importancia, yo diría, nefasta. Y en ese sentido, la cárcel de Ushuaia, creo yo, ha sido, por calificarlo de alguna manera, una especie de cloaca de la historia argentina de principios del siglo XX. Las teorías lombrosianas planteaban que hay una correspondencia entre las características físicas de los delincuentes y la podredumbre de sus almas. Y en ese sentido, el petiso orejudo se llevaba todos los premios justamente por sus orejas. Razón por la cual en el penal de Ushuaia se hizo un experimento con él. Le hicieron una cirugía estética en las orejas, puesto que se creía que, digamos, al extirpársele las formas anómalas que tenían esas orejas, también se le extirparía su maldad. Bueno, ese experimento, digamos, fue exitoso a medias. Quedó tan hijo de puta como era, pero quedó un poco más lindo. De algún modo, la ciudad de Ushuaia, es decir, un confín del fin del mundo, y valga la redundancia, es fruto de ese penal. O sea, lo primero que hubo en ese lugar, inhóspito, inhabitable, y justamente por inhabitable, digamos, lo primero que se construye allí es un penal. Y en torno a ese penal va creciendo una ciudad. O sea, generalmente, las ciudades cuando se desarrollan van creando su penal, porque, digamos, su desarrollo también implica una especie de desarrollo de su criminalidad. Pero acá lo primero que se creó fue el reservorio de la criminalidad, y después, el resto de la ciudad. La institución carcelaria ya de por sí es una institución penosa, ¿no? Y ser carcelero es una categoría un poco más leve que la de ser verdugo, por ejemplo. Entonces, no son sitios, o sea, una de las grandes falacias del sistema carcelario, del sistema penitenciario, es el que habla de la reeducación de los presos, ¿no? Como dijimos, en la cárcel de Ushuaia, eso se lo planteaba en términos positivistas, y en la actualidad únicamente se lo hace en términos discursivos. Sabemos que no es así. Todo el mundo sabe que no es así. Gracias. Gracias.